Miren amigas, aquí vamos a hacer un personalizado, vamos a escoger el color de los zapatitos, en este caso son zapatitos de color negro. Ahora vamos a hacer el color del pantalón, como en el video que les enseñé del cuerpo base, en vez del color carne le voy a poner el color del pantalón, que es este azul jeans de fiesta, es hilaza igual de algodón. Entonces seguimos el mismo proceso, solo que en este color, para el pantalón de mezclilla, y aquí ya lo tengo hecho, vamos a hacer la camisita, así yo la combiné, blanco con negro, y ya voy a empezar la cabecita. Aquí ya tenemos hecha la cabeza, puestos los ojos, todo esto está en el tutorial que les he compartido aquí en el canal, solo que este va a llevar barbita, entonces ya le hice la barbita, igual con puras cadenas y dándole forma. Y pues miren que aquí ya les tengo puestos los brazos y ya está terminado mi personalizado, está lindo, después les voy a enseñar uno en mujer, es el mismo patrón, solo lo único que lo cambia son los detalles. Espero que les guste este mini tutorial, y nos vemos en un próximo video. Esto porque la otra vez me preguntaban que para pantalón, en vez del color de las piernas, le ponía... Pues le ponemos el color del pantalón, o en este caso vestido. Y pues bueno, espero que les guste, nos vemos en un próximo video.